... ...ojalá pudieras ir... ...volando a tu ventana... ...darte un beso el... ...es una iniciativa del Consejo Regulador... ...de la denominación de origen Montilla-Moriles... ...y queríamos aprovechar la oportunidad... ...para homenajear a las mujeres de Córdoba... ...y para permitirles conocer un poquito más y mejor... ...los vinos de la tierra que realmente son sus vinos... ...la idea consistía en que tanto el público... ...como las catadoras fuésemos todas mujeres... ...las mujeres cada día estamos más preparadas... ...en todos los ámbitos... ...y en cuanto al vino que es un motivo de satisfacción y de placer... ...por supuesto, también somos las primeras... ...que nos hemos incorporado en la cultura del vino... ...en el disfruto del vino... ...soy montillana... ...me he pasado todos los veranos en un lagar de la Sierra de Montilla... ...viendo cómo se labora la vendimia... ...y desde hace ya seis años trabajo en una de las bodegas de Montilla... ...en Pérez Barquero... ...pues la calidad de luego la podemos garantizar en todo y cada uno de los estilos... ...y otra buena característica es esa la versatilidad... ...en Montilla-Moriles ofrece... ...todo tipo de vinos, uno para cada ocasión... ...desde un vino joven, un fino, un amontillado, un oloroso... ...y un dulce de Pedro Ximénez... ...y además lo que no debemos olvidar de nuestra tierra... ...es que somos capaces de elaborar vinos únicos en el mundo... ...lo que aquí se hace en Montilla-Moriles... ...no se puede improvisar, no se puede elaborar en ningún otro lugar del mundo". "...muy difícil elegir, es como elegir entre los cinco dedos de la mano... ...supongo que eso, que según para qué ocasión, o para qué plato... ...o para qué compañía, elegiría uno de los vinos de Montilla-Moriles... ...pero todos son altamente recomendables". "...la mañana, llenarte de caricias, sin que te despertara... ...susurrarte al oído, que siempre me amará". "...sí, bueno, yo creo que fundamentalmente en el amplio mundo del consumidor... ...cada vez la mujer bebe más vino... ...de hecho, la mujer, actualmente hay estudios que muestran... ...que beben más vino que los hombres... ...y bueno, pues este tipo de vino generoso, pues no... ...yo creo que, al menos yo me voy a encargar de hacer la cata de lo oloroso... ...voy a hablar un poco de la paciencia, de esa virtud de saber... ...coger sabiduría y envejecer, ¿no?... ...que yo creo que eso es lo que tienen en común estos vinos generosos... ...de Montilla-Moriles con las mujeres y con las mujeres cordobesas". "...son vinos conocidos, que la gente cada vez les atrae más... ...y aquí, bueno, pues, precisamente porque son de toda la vida... ...y las tenemos muy a mano, no les damos el sitio que se merecen... ...en la cata de los restaurantes... ...y a la hora, bueno, pues hacer un servicio en un restaurante... ...con un maridaje en condiciones, ¿no?... ...solo en Montilla-Moriles, en la zona central de Andalucía... ...se pueden hacer este tipo de vinos... ...y solo nosotros lo hacemos de una manera natural... ...y en el mundo globalizado, donde tenemos acceso... ...acatar vinos de California, de Estados Unidos, de Nueva Zelanda... ...estos vinos son irrepetibles, o sea, que tenemos un valor patrimonial... ...y gastronómico, que afortunadamente está muy de moda... ...que hay que saber aprovechar... ...y yo creo que las mujeres, una vez que lo prueban... ...una vez que prueban el oloroso, ya no quieren saber otra cosa... ...porque es el vino de, pues de la tranquilidad... ...de hablar con una amiga, de poder estar un buen rato disfrutando con ella... ...y acariciarte el cuerpo, y hasta por la mañana... ...llenarte de caricias, sin que te despertara... ...susurrarte al oído, que siempre me amana... ...pues mirar, yo desde pequeña, mi familia es bodeguera de Huelva... ...desde pequeña he estado jugando entre botas... ...y, como no, probando el vino también... ...me vine a Córdoba a estudiar, especialmente biología y enología... ...en agrónomos, y la verdad es que me enamoré del mundo del vino... ...ya del todo, y aquí encontré mi mundo, ¿no?... ...y mi desarrollo laboral y personal... ...porque vamos muy unidos, el mundo del vino y el desarrollo personal... ...entiende mucho, más de lo que nos creemos... ...porque realmente tenemos mucha sensibilidad... ...y hoy en día nos estamos dando cuenta... ...como el mundo del vino se está abriendo mucho a la mujer... ...hay que quitarse todos los prejuicios... ...y estamos viendo que, que la capacidad que tenemos de oler... ...de, de, de probar, de interpretar esos sabores... ...es espectacular, y, incluso vemos empresarias actuales en bodegas... ...que van siendo cada vez más mujeres, por supuesto enólogas... ...y enólogas espectaculares en España, ¿no?... ...pues se van a encontrar un poco de aromas, de sabores... ...de sensaciones, muy de nuestra tierra... ...le vamos a intentar ayudar a descubrir... ...cada una de esas sensaciones caracterizadas... ...de cada uno de nuestros vinos... ...siempre elaborados con nuestra única uva... ...que es, o con nuestra uva característica de Córdoba... ...que es la Pedro Jiménez, ¿no?... ...entonces le vamos a ayudar a que se acerquen más al vino... ...y que sepan valorarlo, y que seamos amigas del vino... ...que no tengamos tanto reparo, y que una copita... ...para la salud es estupenda... ...el Pedro Jiménez, por supuesto... ...yo me decanto por el Pedro Jiménez... ...está muy bien el resto de los vinos... ...un fino, cada uno tiene su momento, por supuesto... ...pero yo creo que el Pedro Jiménez es un vino... ...muy nuestro, nos... ...tiene un carácter muy parecido también a nosotras... ...y además que es ideal para todos los momentos... ...une mucho el Pedro Jiménez... ...maridaje siempre se ha acompañado a los postres... ...también nos podemos atrever con quesos azules... ...y un contraste con los foie, tal... ...pero yo creo que es un vino para degustarlo solo... ...y disfrutarlo, con una temperatura fresquita estupenda... ...es un vino para degustarlo y saborearlo, ¿no?... ...que está diciendo mucho un saludo de este vino. Pues yo voy a presentar completamente un vino amontillado... ...sería el tercero de los vinos de esta noche... ...a mí me gusta presentarlo y no creo exagerar en ello... ...como un vino único, como un vino exclusivo... ...y uno de los más complejos del mundo... ...yo creo que cada vez se le está dando su valor... ...son unos vinos desconocidos... ...concretamente el amontillado, es un vino muy desconocido... ...uno de los vinos más complejos del mundo... ...y también más valorado, ya en el siglo XIX... ...Alan Poi, lo llevó a la cima en una de sus narraciones... ...concretamente en la barrica del amontillado... ...una experiencia totalmente única... ...y yo creo que muy reconfortable y muy creativa... ...y que a partir de ahora van a entrar en esos vinos... ...que hasta ahora no se habían atrevido... ...yo creo que todos son... ...cada cual tiene su personalidad, tiene su identidad... ...pero yo estoy muy contenta concretamente... ...de presentar esta noche el amontillado... ...porque para mí es el rey de los vinos generosos. Bueno, pues podemos decir muchísimo... ...en primer lugar, tenemos que pensar que es el vino... ...que en mayor proporción se elabora en la denominación de origen... ...hablamos de un 70%, es la base... ...es la base, la bandera de la denominación de origen... ...de los diamóviles, tenemos que pensar que a partir de ahí... ...se elaboran muchos, muchos más. Bueno, yo soy inóloga, me dediqué a estudiar enología... ...cuando llegó mi momento, porque bueno, me interesaba mucho... ...los alimentos, los alimentos en general... ...entonces bueno, sabemos que el vino se considera alimento... ...está considerado según la Comunidad Económica Europea... ...como alimento, incluido en esta exquisita y extraordinaria... ...dieta mediterránea, con la que contamos... ...y bien, dentro de los alimentos, pues el vino fue el que más me fascinó. Andando hacia allá, yo voy andando hacia allá... ...y qué montaña será esa... ...y que me llama clara y serena... ...qué secreto, qué grandeza... ...y a la vez cerca y ajena... ...y a la vez cerca y ajena... ...lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Ah, 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 ah Y en mi reto, mi horizonte, mi camino, mi certeza, y cada paso me conduce, me lleva, me llega y me llena, y cada paso me conduce, me lleva, me llega y me llena. Y cada paso me conduce, me lleva, me llega y me llena, y cada paso me conduce, me lleva, me lleva y me llena. Ley 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!